Va a ser el Día Mundial de la Alimentación. Buenos días y con placer de que nos acompañe. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el derecho a la alimentación es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades humanas, para que tengamos un buen estado físico y desde luego estemos nutridos para llevar a cabo todo lo que respecta a nuestra estancia en este planeta. ¿Cuál es la realidad hoy de la alimentación en el mundo? Los desafíos que tiene la inseguridad alimentaria, lo que representa ello para los diferentes continentes del planeta y además qué está haciendo la FAO en este sentido. Mira, que la situación de la alimentación todavía es una preocupación muy fuerte y hay dos motores que nos han llegado a esta preocupación, es el COVID que hemos tenido desde dos, tres años y que han roto un poco los sistemas alimentarios que ya estaban en el servicio, que tenían sus debilidades y vulnerabilidades y también los conflictos tal como tenemos en Europa ahora y vamos a ver lo que pasa en el futuro. Son los dos motores principales de inseguridad alimentaria. Además, tenemos también el cambio climático y la crisis económica mundial que no facilita a los gobiernos su apoyo a este derecho a la alimentación. Pero este año para la FAO el tema, el lema es el agua, porque muy a menudo olvidamos que el agua también es un tipo de nutrición. Si miran lo que un cuerpo humano puede hacer, un cuerpo humano puede mantenerse durante varias semanas sin comer, pero sin agua es una cuestión de días. ¿Y qué diagnóstico han hecho, por ejemplo, en diferentes regiones del mundo en torno a este recurso natural? También se dice que se han perdido una quinta parte al menos del agua dulce existente. Sí, hay como más o menos 20% que se ha perdido. El problema mayor, el desafío que tenemos es que a pesar que la planeta Tierra, se dice Tierra, pero debería llamarse la planeta agua, porque 70% del planeta es agua, pero hay solamente 2-3% que son de agua dulce. Eso es un poco el problema, porque es un limitante muy fuerte. Y al mismo tiempo tenemos un crecimiento de la población mundial, tenemos este derecho al crecimiento económico, pero el crecimiento económico se va con una demanda de agua más fuerte, más grande. Tenemos también el tema de la polución, la contaminación de estas aguas. Es una combinación de elementos que rinde este tema de agua muy complejo. Entonces, las soluciones también tienen que ser no tan fáciles al mismo tiempo. Y este Día Mundial de Alimentación es un día de concientización, no solamente de la FAO, pero de todas las agencias de Naciones Unidas, porque el agua es transversal, por supuesto. Y eso nos permite en cada país colaborar con las agencias de Naciones Unidas, las ONG y, por supuesto, los gobiernos, para este tema de concientización. Eso es lo más importante, es el cambio va a venir del ser humano. Entonces, es por eso que tenemos este tema. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación, cuando se han dado cuenta de este tema para este año, nos han invitado a organizar un evento que pienso que va a ser en Galipán el lunes. Eso es en una escuela. Pero también nos han pedido material educativo para que este mismo día, cada escuela en Venezuela toma una o dos horas para hablar del tema. Y así vamos a tener un alcance con miles, centenas de miles de niños, niñas y adolescentes, para que ellos también tengan conciencia sobre la importancia del agua y de hacer un uso muy razonable y sostenible de este elemento, que es el elemento más importante que tenemos en la vida. Y es por eso que el lema de este año es, el agua es la vida y el agua nutre, lo que olvidamos muy a menudo. A propósito de esta iniciativa de educar a los niños y a los jóvenes sobre la importancia de este recurso natural, así como lo que ya conocemos tiene la alimentación para todos, ¿cuál es el trabajo de la FAO en este momento en Venezuela? ¿Y cuál es la realidad que ustedes han observado en torno a estos desafíos, tanto de la alimentación, la inseguridad alimentaria que se necesita en algunos países, incluyéndonos, y el agua también, las condiciones acá que tenemos? Mira, como ya había dicho hace tres años que estoy en Venezuela, y Venezuela es un país bendito por sus recursos naturales en general y a nivel nacional, pero hay algunas zonas como Zulia, la Guajira, donde nosotros estaremos el martes con el alcalde de Mara y el Ministerio de Agua y de Pueblos Indígenas para hacer el lanzamiento de un proyecto en lo cual vamos a rehabilitar 30 jagüeyes, 30 pozos, y no me acuerdo de cuántos techos donde se podría colectar el agua. Hay zonas en Venezuela donde hay todavía desafíos muy, muy fuertes. Hay una parte también en Sucre que se llama Araya, si no me equivoco, y ahí nuestros colegas del PMA tienen un proyecto también para la gestión del agua, si no me equivoco. Entonces, son dos proyectos que tenemos a nivel del Sistema de Naciones Unidas, y más específicamente para la FAO también vamos a firmar dentro de poco un proyecto con el MINEC, Ministerio de Ecosocialismo, para la zona del Caroní, la cuenca del Caroní, que hay que hacer una gestión muy, muy sostenible porque esta cuenca es la que alimenta la represa de Guri. Vamos a continuar hablando de eso, señor Alexis, en la próxima parte aquí en primera página, a propósito de los proyectos que mantienen en Venezuela y lo que hacen también para contribuir a mejorar las capacidades alimentarias y ahora que se hace énfasis en el agua, también contribuir con ideas y proyectos para que esto mejore y todos los venezolanos, por supuesto, tengan alcance.